¡Gloria! Los que esperan en Jehová Tenemos una esperanza Nuevas fuerzas concederán Caminando sin descanso Te amamos Dios, Rey de Reyes, Señor de señores Los que esperan que llegue Jehová Gracias por tu palabra mi vida Cueclas, águilas, las alzarán Y la madre estaremos allá en el cielo Todo el poder Esa es tu voluntad, Señor De Cristo el Rey Alivarez con tu poder, Señor Vuelves a las parábolas Lo que esperan que llegue Jehová Esta esperanza va a ser una esperanza viva Aguilas, águilas, las alzarán Todo el poder Todo el poder De Cristo el Rey Esa es tu voluntad, Señor Fuertes, águilas, las alzarán Fuertes, águilas, los que esperan que llegue Jehová Tu palabra nos da fuerza Tu palabra nos dice Padre Grande es tu nombre, Dios Grande es tu nombre Amor y adiós, gloria a Dios Amor y adiós, gloria a Dios En los brazos de mi Jesús Padre Padre Señor eterno Hay lugares con suelo y luz Muchas corales tenemos preparada en el cielo Ilumina su gozo y paz Donde no habrá tristeza Donde no hay goz Los que esperan que Jehová Solamente hay paz Palabra nos ha diseñado Fuertes, águilas, las alzarán Alamagis, alamagis Todo el poder De Cristo el Rey Gracias Gracias Fuertes, águilas, las alzarán Fuertes, águilas, las alzarán Cuán grande es tu palabra, Dios Cuán grande es tu palabra, Dios Cuán grande es tu palabra, Dios Yo, todo el poder, te seguiré hasta la meta de Cristo el Rey Te seguiré hasta que tú digas tus fuentes a las parávolas Necesitamos poder rezar Señor, los que esperan en que Jehová Los que han ganado los enemigos Padre No los vas a ayudar, ni los vas a agradecer, ni los vas a levantar Te seguiré hasta que vencielo Porque solo tú, solo tú tienes palabras de mi vida interna Amigo Hiciste una promesa Es un pacto con Dios Y también con tu familia Prometiste tantas cosas Al llegar a Norteamérica Y el mundo te ofreció Cosas de vanidad Amigo Recuerda que el Señor Te escuchó Es un Dios de poder Es un Dios majestuoso Que te brindó su amor Es un Dios de poder Es un Dios majestuoso Que te brindó su amor Amigo Amigo Ven a Cristo Él te está superando Él te quiere liberar Él te quiere sanar Entrega tu corazón Él te quiere liberar Él te quiere sanar Entrega tu corazón Es un Dios de poder Amigo, hiciste una promesa, es un pacto con Dios y también con tu familia. Amigo, prometiste tantas cosas, al llegar a Norteamérica y el mundo te ofreció cosas de vanidad. Amigo, recuerda que el Señor te escuchó. Amigo, es un Dios de poder, es un Dios majestuoso, que te brindó su amor. Es un Dios de poder, es un Dios majestuoso, que te brindó su amor. Amigo, ven a Cristo, Él te está esperando. Amigo, Él te quiere liberar, Él te quiere sanar, entrega tu corazón. Amigo, Él te quiere liberar, Él te quiere sanar, entrega tu corazón. Amigo, 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 Él te quiere sanar, entrega tu corazón. Quiero cantar con el bajo, quiero cantar con el saxo, quiero cantar con el piano, quiero cantar con batería, quiero cantar con las congas, quiero cantar con el ruido, quiero cantar. Con trompeta quiero cantar, con guitarra quiero cantar, con el bajo quiero cantar, con el saxo quiero cantar, con el piano quiero cantar, con batería quiero cantar. Con las congas quiero cantar, con el ruido, quiero cantar. Con mi voz yo quiero cantar, a Jesús el rey de los reyes, con tu voz yo quiero cantar. Cantar, cantando a nuestro rey, con tu voz yo quiero cantar, cantando a nuestro rey. Con trompeta quiero cantar, con guitarra quiero cantar, con el bajo quiero cantar, con el saxo quiero cantar. Con el piano quiero cantar, con el piano quiero cantar, con batería quiero cantar. Con el saxo quiero cantar, con el saxo quiero cantar, con el saxo quiero cantar. Con el piano quiero cantar, con batería quiero cantar, con las congas quiero cantar, con el ruido quiero cantar.